Tú eres la vida, la vida dulce, la venganza de tu cirugía, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altitud. Tú eres coxancia, yo soy paciencia, tú eres ser loura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo, y en mi temblante claro sabré que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, sé que a mis lados te detené. Esos sueños malos, un torpe silencio, pero mi vida te voy a hacer. El azúcar mucho me duele el alma, y es tan penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma llevo mil dedos al día pascón. De tu desprecio nunca que gana, porque si lo hace pobre de mí. No seas tan malo, no seas tan malo, la voz ingrata, no seas tan malo. No seas tan malo, la voz ingrata, no seas tan malo, la voz ingrata, no seas tan malo.